Aca por el barrio todos andan bien pendientes Repletos de sus peces al acabar los chapetes Y si guachamos uno en corto le damos falle Todos esos rojotos que chinguen a su madre Aca por el barrio todos andan bien pendientes Repletos de sus peces al acabar los chapetes Y si guachamos uno en corto le damos falle Todos esos rojotos que chinguen a su madre Aca por todo lado la banda esta demoniaca En todas partes quemando la bacha Si topamos un joteño en corto lo hacemos caca Hasta el mas morrillo en corto te desbarata Que la canta ranas puro sursai Pero aquí es lo que marca Lo mas pa' que sepan Pinchismada paga Por si andan de prendidos Y los apaga Pinchismada paga Corto pa' la banqueta Este vato lo receta Patatas en la maceta Homeboys La CTS Quica del sureste Aquí por el terreno Si se arma la bronca le brincamos en breve Reales hasta la muerte Así como siempre Su reño te descontan dos chapetes Aca por el barrio todos andan bien pendientes Repletos de sus peces al acabar los chapetes Y si guachamos uno en corto le damos falle Todos esos rojotos que chinguen a su madre Aca por el barrio todos andan bien pendientes Repletos de sus peces al acabar los chapetes Y si guachamos uno en corto le damos falle Todos esos rojotos que chinguen a su madre Todos marcados y bien alocados Por todo lado la andamos rifando Los mismos vatos nunca cambiamos Y en cantarranas puro malandro Nunca olvidamos de donde venimos Puro locote que anda conmigo Y los que tiran shit yo se que no hacen na' Les metes una corretiza y empiezan a chillar Papá para mi esos son chavalas Los que se sienten de huevos y corren para sus casas Solo llegan a la mala cuando traen cuchillo y armas Porque saben que pa' los vergazos ninguno la arma Un tiro de a solos y sin camisa pana Si tu tienes con peso yo traigo un calibre grueso Un tiro a macetas que te pulveriza hasta los huesos Pongas siempre en verga a todos esos pendejos Acá por el barrio todos andan bien pendientes Repleto de sus peces al acabar los chapetes Y si guachamos uno en corto le damos falle Todos esos rojotos que chinguen a su madre Acá por el barrio todos andan bien pendientes Repleto de sus peces al acabar los chapetes Y si guachamos uno en corto le damos falle Todos esos rojotos que chinguen a su madre Con amor y amor todos andan bien pendientes Refleto de sus trece a la caberlo chanete Si se escuchamos un hólico, le damos un fallar Todos esos rojos, todos que chinguen a su madre Con amor y amor todos andan bien pendientes Refleto de sus trece a la caberlo chanete Si se escuchamos un hólico, le damos un fallar Todos esos rojos, esos rojos, chinguen a su madre EVEA MUSIC